¿Quién en un beso entero que entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero como te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién no te quiere? ¿Quién es posible? y no puedo vivir ya jamás sin ti, vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti, quien te dice te quiero como te adoro yo, quien besara tu pelo, quien llorara por ti quien velara tus sueños, quien rezara por ti quien besara tu pelo, quien llorara por ti quien velara tus sueños, quien rezara por ti que, quien llorara por ti Gracias por ver el video.